Música Bueno chicos, vamos a echar un Defensive Mode con nuestro amigo Néstor Sebas, un suscriptor Vaya, esto indica que falla, que está fallando, con lo cual me va a tener que imitar otra vez Venga, ahora seguimos Bueno, aquí estamos de nuevo, a ver si esta vez no falla, ahí estamos, sí señor Bueno, pues vamos a ver lo que hacemos chicos A ver lo que hacemos, a ver que nos toca Bueno, un helicóptero Tenía que haber tocado un cañón Un cañón o un mortero Con mucho lo mejor que hay chicos, lo mejor que hay Pero bueno, que le vamos a hacer, la vida es dura Dice, que le vamos a hacer chicos Bueno, empezamos poniendo los clavitos Y ya sabéis, pillando dinero verde, vale Lo primero que hacemos, pillar dinero verde Hombre, forma parte de la estrategia Ahora tampoco es tan importante, tan fundamental Desde que cambiaron Pasar de 50 de dinero verde de comienzo Ahora pasar a 75 Pero Yo creo que sigue siendo importante Sigue siendo importante todavía chicos Entonces bueno, yo siempre que puedo Y empiezo Pues comprando dinero verde Vale Bien Ahora pillamos Pues otra tandita de dinero verde Vale Mientras Mientras pues se va haciendo este Y No sé por qué Si pongo a llorar este chico ¿Qué te pasa Néstor? ¿Pero por qué has pillado? ¿Por qué haces eso? Ah, te ha tocado Te ha tocado el No pasa nada No pasa nada No pasa nada A mí me ha tocado el helicóptero Y no pasa nada tampoco chicos Hombre, vamos a ver El El de hielo Está muy bien Que le haya tocado el de hielo Está muy bien Siempre que te toque uno De los especiales Vale Y el de hielo es uno De los especiales Entonces Néstor Has tenido Has tenido suerte Has tenido Mucha suerte Sí señor Porque ya te digo Que Te ha tocado Pues Oye Uno de los especiales Sin embargo A mí me ha tocado El helicóptero Que ni es especial Ni es nada De nada Pero nada De nada Chicos Bueno Yo no sé Si a este le doy Más Llega No, no llega No llega Por un pelo No llega Le tenía que haber puesto Un poquito más A la derecha Al Al bichillo Ese monillo Un poquito más A la derecha Chicos Bueno Esta vez El dinero verde Pues va a estar Un poquito más chungo No No Tampoco Tampoco mucho Yo creo que va a estar A la par Más o menos Mira Ya hay mil Ya hay mil Muy bien Y ya Se llenó La cajita Se llenó La cajita Y ya podemos Pillar dinero verde Mira Este sin embargo Si va a llegar Al otro lado Entonces Este primer mono No Pero el segundo Pues sí Bueno Pillamos Exactamente Muy bien Néstor Sí señor Sí señor Bueno Hay que tener Un poquito Cuidado Chicos Sobre todo Con los Platanales No enviciarse Con ellos Querer Conseguir Mucho dinero Y no perder De vista Pues que hay Que proteger También Que hay Que proteger Vale Que eso Es muy importante Que tenemos Que proteger Bueno Vamos a poner Ya para Un catapultero Un catapultero Y aquí Pues con mucho Cuidadín Ya eh Chicos Mucho Cuidadín A ver Néstor Que no se te vayan Que no se te vayan Bueno Muy bien Ha ido bien El tema Chicos Ha ido bien Bueno Pillamos otro poco De dinero verde Y voy a pillar Ya Exacto La catapulta Porque no la tenía Todavía No la tenía Todavía Me invita Por aquí Alguien A jugar Y ya sabéis Chicos Que no Que para jugar Me lo tenéis Que pedir Por facebook Vale Bueno Vamos a ver Vamos a ver Vienen aquí Metálicos Sin ningún problema Si aquí el mayor problema Es cuando vienen Cerámicos Cerámicos Son un grave problema Chicos Pero muy grave Bueno Tenemos 500 De dinero verde Voy a pillar Ya este Muy bien Muy bien Vamos a ver Vamos a ver Cómo nos va Esta vez Chicos Bueno Voy a pillar Algún monillo más Algún monillo más Porque no Porque no tengo ganas De que me pille El toro Si señor Si señor Néstor Así vamos Así vamos Pero muy bien Además Lentos Pero seguros Vale Lentos Pero seguros Bueno Vamos a pillar Algún monillo más Este de aquí Este de aquí Y ya Bueno Con mucho Cuidadín Con mucho Cuidadín Chicos Mucho 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 Cuidadín Mucho Cuidadín Que Hay que Andarse Ya con Pies de plomo Hay que Andarse Ya con Pies de plomo Bueno Pillamos Otro Otro Empujoncito De dinero Verde Vamos a poner Otro Monito Otro Monito Sí señor Sí señor Bueno Pillamos Otro Y Otro Monito Otro Monito Porque Ya empiezan A venir Estas Que vienen Cargadas Cargaditas 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 Que son Muy Malas Muy Pero que Muy bien Sí señor Bueno Vendemos Este Vendemos Este Pillamos Este Ok Y Ahora Bueno Pues En cuanto Podamos A ver A ver A ver A ver Como viene Como viene Vamos a lanzar Vamos a lanzar Uno de estos Y ya Creo Chicos Que Quitando Este Vamos A pillar Vamos Vamos a pillar Ya la ulti Una ulti Néstor Vamos a pillar Ya una ulti A ver Voy a echar Otro Voy a echar Otro Por si acaso Por si acaso Muy bien Néstor Sí señor Sí señor Néstor Ha sido Precabido Y Ha Puesto Ya Una Ulti Y yo Pues la acabo De poner Chicos La acabo De poner Muy bien Vamos bien Sí señor Sí señor Ahora Bueno pues Habrá que echar La ulti Néstor Yo que tú Vendía y compraba Vendía y compraba Bueno Vale También me vale También me vale Vale Pillamos este Y a ver si Nos da tiempo Me imagino que sí Nos da tiempo A pillar Otra ulti Otra ulti Ahí estamos Ahí estamos Bueno Vale 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 Chicos Vamos bien Por ahora Ahí Bueno Néstor Aquí tenemos que andar Con cuidadín Con mucho cuidadín Con las ultis Mucho 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 Cuidadín 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 Néstor Que se te van Que se te van Uff Bueno Bueno Ya tenemos Chicos Ya tenemos Las tres ultis Y ya estamos Pues más o menos Tranquilos Y Néstor Pues yo no sé Si tiene Las tres ultis O no Uy La ronda 32 Hay que andar Con mucho cuidadín Con ella Mucho 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 Cuidadín Con ella Eh chicos Exacto Néstor Oye 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 He tenido que echar el rayo Chicos Porque yo no sé Si No se me irían Porque he echado la ulti Muy rap Muy tarde Entonces Claro Al echarla tan tarde Pues igual Les pilla solo A los Últimos A contrapelo Y pasa Lo que pasa Y pasa Lo que pasa Bueno Yo creo que ya Estamos en disposición Estamos en disposición De empezar a poner Algún Super mono Algún super monkey Chicos Héctor Yo que tú Pondría también Algún super mono No sé Cómo andarás No sé Cómo andarás Bueno Vamos a ver Si podemos Comprar algo No podemos Comprar nada Todavía De dinero verde Chicos Bueno A ver Héctor Lanza Yo que tú Lanzaba La ulti Muy bien Si señor Si señor Bueno Chicos No vamos Lo que se dice Nada mal Pero nada Nada mal Bueno Me voy a esperar A los 7500 Que nos cuesta El dinero verde Este Vale Uy Héctor Cómo es que has puesto ahí El super mono Hacer un templo No es Una posición Muy correcta Pero bueno No sé Igual luego Lo que quieres Es venderlo Para No lo sé Ya te digo Bien Por ahora No se te va Vale Es que esto Chicos Pues Ya sabéis Vosotros Que es Tanto que Te vaya bien A ti Como le vaya bien Al contrario Vale Porque claro Como no le vaya bien Al contrario Pues Tampoco se va A durar mucho Tampoco se va A durar mucho Rápidamente Pues te mandan Para casa Hombre Y me gustaría Pues hacer una partidita Donde Pues yo que sé Durásemos Hasta la ronda Ciento y pico O una cosa así Vale Bueno Néstor Sebas No vas mal Has puesto Demasiados Monos Ya sabéis Chicos Que Hay que poner Diez Monos Diez Monos Normales No cuento Dentro de esos Monos Los que Tienen El Lag Catapulta Vale Porque esos Hizo Ninja Kiwi Un cambio Para que no les Afectase El El Hacerse Super monos Con la Con la Ulti del monillo Vale Entonces Diez monos Porque son La La ulti del monillo Afecta A diez monos Vale No afecta más Afecta A diez Entonces Pues como Afecta a diez Ponemos diez Y dentro De esos diez Hay tres Con la Ulti Y de esa forma Tenemos Siempre Siempre La ulti Disponible Porque mientras Usamos una Se está Recargando Las otras Vale Entonces Digamos Ese es el tema De la ulti Chicos Bueno Vamos a ver Si nos deja Poner algún Platanal más Si pero No acabo de Pillar Ahí No acabo de Pillarle yo El sitio Joder Ahora Ahora Bueno Ponemos Unas Unos Platanales Más Y Néstor Néstor Mira A ver Cómo vas Tío Cómo vas Mucho Rayito Te veo Echar No se yo No se yo Tanto Rayito Chicos Aquí Se puede Verdad Aquí He visto Que se puede Pues Lo ponemos Ahí Vale Vale Uy 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 No se yo Cómo te va a ir Esta No se yo Cómo te va a ir Esta Ay Qué pena Ronda 42 Bueno Muy bien Chicos Muy bien Muy bien Bueno Chicos Pues Nada más Que esto Vale Es una faena Pero Me hubiese gustado Llegar Pues a alguna Ronda Un poquito Más alta Pero tampoco Pasaría Vale Venga Chicos Un fuerte Abrazo Hasta otra Bye Bye Un O El 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 Se El 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 Le ¡Gracias!